damas y caballeros como están sean bienvenidos a este nuevo capítulo de forest estábamos construyendo acá la cabañita y vamos a ver cómo continúa esta historia a ver si podemos conseguir la berraca motosierra así que pues nada continuamos con los muchachos acá no se olviden por favor dejar un comentario en la partecita de abajo para saber que si les está gustando la serie y asimismo sugerencias para poder nosotros continuar con esto empezamos ya 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 está teniendo cuatro capítulos ya vamos a tener una ardilla a ver el careto como era? what? what the? que hay uno construido lo que está haciendo hermano ah bueno allá donde cayó el largo oiga pero este es como diferente que? este muñeco oiga donde mando a volar el carro weón? donde esta jason? como? lo mando a volar? como asi? el bug? le pone un cuerpo encima y lo mando a volar ah que loca uy se fue se fue se fue se fue se fue mierda uy menos mal a ver cáete cáete baby como raro nosotros llegando y forestando a ver cáete terrible weón por eso es que nos atacan marica porque somos malas personas terrible tenaz ustedes creen que ustedes no creen en el calentamiento global tenaz tenaz voy a atalar otra vez hay otro renau aquí sale el resto uy a otro renau pobre bambi weón esta marcando el ecosistema no he visto se supone que los venados y los jabalíes crecen en el mismo lado creo crecen? crecen? pues salen estan chiquitos estan chiquitos creo que hay plantaciones de venados y jabalíes en el mismo lado eso se le rega y sale es como el tomate un traigase el carro pues lo esclavo aquí pegando pegando estos troncos asi como si nada peguelo va otro renau subiendo haya vuelto nada eso lléveme uuuh uy le di chao flecha uuuh what? desaparecio? no ya esta el perro no lo veo va a acercarsele lento ah perro no corras puto no corras puto ahora ya su madre no le estoy dando esta puntería mía tiene pero huevo es que ese arco es raro para apuntar como apuntarle un poquito mas hacia abajo ya que otro veo otra buena olla dale puto ya no puedo llevar mas carne bote como 20 flechas pero bueno traté de recogerlas a la primera como siempre es que no se se perdieron las estropidearon va a ser una cabaña una cabaña? otra? una fogata ay si quiere independizarse pues largue este por su lado perro lo voy a poner a cocinar carne porque ya tengo mucha carne como tengo aqui reza tambien voy a colocar una yo tambien como 6 me puse 2 voy a poner otra para liberarme voy a sacarme de ese año que no maten mas venados ya no se pueden llevar mas listo coman una boca Jason a comer hoy se hace en la familia pero sacan tipo de verdad resto dura resto duro porque uno con un solo servito le quita nomas como un 10% que es esto? osea que hay agua para rato bien 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 y eso para que? la casita del perro bueno no mentiras eso es es una temporal ese es una temporal bueno pues digamos que si pero es un refugio de casa? como no es para los venados? es una trampa? es una trampa? creo? creo que es un refugio se esta gastando los troncos que estamos recolectando en algo que no sabe que es no huevo no realmente eso es eso huevo ah jardín tendero aula de conejo guardapalos ah no ahí tiene la pascara ahí esta bien estoy inmune estoy muy confundido a ver esto ay estos troncos del gatitos botas son palos no troncos ah ya no se puede llegar mas ah ya no se puede llegar mas trampas vale muere puto no se para que mierdas es esta trampa de hojas pero el la construi trampa de que? de hojas trampa de hojas? no se si es para que se caigan o algo asi es para que caigan las hojas ah claro huevo ah no sabe para que es esto? o prenderle el fuego a esa mierda ah ya quedan poquitos troncos hueon pero que esta haciendo? pira un mano este perro que pasas Brian? usted es el que construye el chos al revés escribio osos jajaja pero por aca casi no llegan manes no? es como por el juego no se es que no, otra vez esta muy al lado en muchos campamentos igual toca volver pero es como por explorar si te veo bien estamos prácticamente al final del juego ah si? si esta la parte se supone que aqui arriba esta la otra parte del avión ah si? donde creo que esta la pistola vengals y Timmy? alguien quiere pensar en Timmy? alguien quiere pensar en Timmy? na parece ese hijo del lechero la verdad si no me parece a mi pero la mujer mi mujer me dijo que era que que yo era medio morenito en el alma huevon que le pase lo veo Omar Omar esta viendo el stream ah le da like 5 que falta 2 troncos 3 3 si veo por no llenar el carrito full un 3 si yo le dije Jonathan un 3 lo libero la vida este libero en el sufrimiento un 3 bien listo ahora hagamos una cama la sillita la sillita la sillita Haga la sillita Y yo hago la fogatica aquí Va ¿Dónde puta está la silla? Acá ¿Pero un banco o una silla? El banquito ese Que nos Nos recupera Va Puta Ya le da vuelta esto como tres veces Y siempre se me laguea Ahí Aquí hay carnet Dos piedritas ¿Cuántos? ¿Dos troncos? Falta una piedra Dos troncos Y ahora acá voy a hacer Listo Acá Por eso no algo raro Vista Que no digan que no les ilumine esto Pues sí, muchachos, como les contaba La vida es muy dura Sí, más dura para mí que no puedo sentar Pero chingado, weón ¿Usted qué le gusta sentarse? Ah, qué relaj Ah, ya no va a decir nada Ya se está pasando De verga Y el televisor Creo que ahora sí podemos hacer televisor Uy ¿Sonó algo? Me parece Ya, ahí está la televisión Imagínense los programas Ah, bueno, yo voy a hacer esto Bueno, aquí, para mimir Espere Quiero hacer Quedo chueca Quedo chueca ¿Está haciendo? Eso, pero no sé para qué sirve No, Brian, que me está cascando Eso es para dejar cosas Pero eso no sirve Eso nomás se puede dejar como cuatro cositas y ya Ah, no, entonces Destruyela Pongan palitos ahí ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto palos? ¿Dónde? Acá en su silla Tengo un palo nomás Bueno, a mimir lo que va a hacer Sí, vamos a dormir ¿Y a dormir en dónde Si no han creado la cama, güey? ¿Cómo que no? ¿Ya? Aquí el man automáticamente Saca revistas Ah, sí, sí Tenemos almohadas y todo En esa maleta caen hartas las cosas Bueno, aquí voy a dejar un Esto creo que es un pájaro Un pájaro y yo no sé Creo que es siervo Bueno, aquí también Bueno, es de siervo y un pájaro Y se le aseguró la vuelta Porque me lo meten Voy a echar No, 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 chupo, es la mía Ahí hay Tres trozos Es iluminar Resto, güey Desde afuera Gusto Que full A tomar agüita Agüita picha Más de la cantimplora ¿Por qué? Vea Quita ¿Cuál ven? A ver El 18 18% Le lleno todo Ay, sí Tu 18% Ah, cabrón O sea que hay agua Para rato con esa cantimplora Que va Que va Ay, chupel Yo los palitos para hacer la silla de titán Sí Ay, un bambi Mate a bambi Y te p*** desde afuera Pero a dónde A todas esas, ¿dónde estamos? Y a que esté A ver, según este mapa Estamos bien arriba a la derecha Uy, qué uno real Según este mapa Acá hay un vacío El hijo de puta Pues sí Acá hay un man Y no hay un man corriendo a toda Güey, por la derecha Uy, sí Se frenó como una laca Tiene la cabezada rara Ah, ¿qué es esa mierda? ¿Una máscara? Sí, hay unos que tienen máscara Uy, son tres Cuatro Cinco, seis Güey, venga Brian Está acá Calmado, puto Venga Para armar, maura Estos aguantan mucho, güey Conorrea Uy, marica Me quedé Me quedé cansado Buena Uy, pero faltaron más, ¿no? Sí, sí, sí Marica Sí, aguantan mucho Porque se me acabó Ahora están mirándoles Sobre ese man, güey A cambiar la rampa ¿Están todos bien muertos? O se escuchó uno Pues yo aquí llevo uno muerto, güey Sí, sí Están muertos estos dos Pero faltan más Que están abajo ¿Abajo? Pues yo lo escucho Como abajo Sí O sea que hay una cueva Aquí abajo Que baila, güey En esas caras, marica Como al... ¿Cómo es que se llama? O el de... Al Owen Mike Myers La vecina de Texas Ah, también Sí, sí, sí Ah, es que está acá ¿De dónde? Muere justo Vamos ¿Los quemamos acá? Voy Nos llevamos, doña Es para no andar Haciendo fogatas acá Sí, güey Oye Vamos A este perro Corre, bambi Corre que ya sabes Lo que te espera Ay, me cansé Voy a intentar darle la cabeza A este perro Bambi Qué mentira Qué mentira este arco Weón ¿Para que lleve a troncos? Sí, para dejarlos por ahí Bueno, entonces vamos de para allá ¿Dónde íbamos yendo? Necesito comer Verga, no te puedo comer Perro le tocó ¿Qué? ¿Qué? Ya aquí tengo pescado Eh, digo, carne A ver, es que no sé A dónde estoy yendo Según esta mierda A ver, voy a sacar La brújula de puro loco Ahí deje, Brian Ahí está Estamos Jodidos Según esta brújula Acá hay dos bambis Tocabar Tocabar Porque estamos Arriba a la derecha Uy, uy, uy Aquí llegaron Dos Dos Con las manos Coloradas Son tres Son cuatro Voy, voy, voy Pero no han atacado Porque son unas mujercitas Ay, qué relax Peloto y perro ¿Dónde se mata a ese? ¿Dónde están las otras? Hay una especial, ojo Está bueno, muérese Este está dando vueltas como perdió Hola amigo, ¿estás perdió? ¿Estás bien? Creo que escucho No sé si es Hola madre Lo escucho cerca Te la va, te la va, te la va Zonas A ver, quiero usar una bomba con ese Uy, marica, se me dañó la carne Soltemos esta carne Yo quiero usar la cabeza Bomba con ese Uy, parce Llegó otro blanco El mal se fue corriendo Y su zona se acá matan O sea, como de paso Buenas vecinos O sea, estaba buscando el cuerpo y levantó el pie Hola, ese Ay, se rompió la Ven, que, que La que está ¿Y otra? No, vean, se rompió Ah, marica Entonces, ¿cómo se están quemando esos hijos de putas? Haga otra Yo qué guasabe A ver A ver, está para donde nosotros vamos El deforestamos caníbales y árboles Oh, sí Grab, ponga palos Pájaros Bien Toca estar pendientes de la comida Porque yo volví una nada las carnes Tenía como seis carnes De que no me puedo comer Sí, a mí me pasó tan bien Aquí hay un pescado No puedo coger más Quiero encogerlo Aquí, por aquí Ya tengo tres pájaros Ya Ay Que escuchó pájaros y se emocionó Qué loca, güey Pero bueno Bueno, ¿y qué? ¿Y el especialado? ¿Habían seguido derecho? Sí, marica Sí, pues Yo fui a cascarlo Y el man siguió derecho Como que se paró a descansar Y siguió Bueno, ¿pánde le vamos? Ah, ya va a decir que le tuvo miedo No, no, no El man siguió derecho Vio a Jonathan matando Y todo Y siguió M en la titan Listo M en mapa Pues bajemos O sigamos rollando esto A ver Yo quiero entrar en una pinche cueva Y matarme con todos a la madre A puñaladas Yo también tengo Tengo ganas de entrar a una cueva A ver, sí encontramos A ver, sí encontramos Es que yo no sé dónde están las cuevas Claro No, está bien Hágale Hágale, hágale Todo bien, nosotros seguimos confiándose A ver, ya qué hijo de putas Según este mapa No estoy marcando una mierda Entonces no hay nada acá Estoy en el limbo, güey El hueco ya lo dejó bien coloreadito Y así que ya le metió Estas sombras y tales ¿Qué más dibujas, bro? Con qué dibujar Acá hay un lago ¿Por qué no lo marca, güey? Esta mierda no lo marca El mío también Lo que está dibujando Está el lámpara, este mal ¡Uy, un jabalí! Ah, no Decí que voy a ver una cueva acá Pero no ¿Dónde están? Aquí hay otro lago Creo que se me está laggeando Está aguantado Vamos a cerrar el ópera Ya Si acabe el lago Seguro es que este es el Simón Bolívar Vaya, al frente Tiene pinta A ver, cuyo base Ah, vea, que hay otra base Guay, 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 guay Eso es diferente Ay, a poco Vaya, no me decepciones, por favor He invertido mucho en esto Unos palos ahí, todo raro ¿De dónde vayas siempre de palos? Sí, porque es un bosque ¡Ay, Dios! ¿Dónde mierda están ustedes, con? Yo no los veo a ninguno de los dos No los veo a perdi Ya, 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 ya ¿Esto es un cocodrilo, perro? Ay, ya, ya, ya Pilate, ya, ya ¿De dónde? Este piro, no dibuja nada ¡Ush, marica, severo! Y se ve grande, huevón A la madre Toma, perro Y se ve grande, huevón Pero lagartote ¡Uy! Pero se desaparece a la primera ¡Ah, no! Vean una foto Ya, ya, ya No, no, pero así Aquí, ¿dónde está, Jesse? Así como portada de... De música Jesse lo mira hacia el otro lado Así como portada de música Así como que no me doy cuenta Como que no me doy cuenta También una foto así Así como que... No sé Vale A ver Ya Las portadas antiguas Quedan mirando el horizonte Vaya, hay algo en el agua, huevón Pero no sé ¿Qué es? ¿Qué es el monstruo de lagones, huevón? Algo está moviendo acá Otro cocodrilo Y se come a ti también Es que pillo, pillo Esas bases como son Hay como un rodadero Uy, aquí hay cinta Y tela En esa maletica Uy, aquí hay otra maleta Oiga Más cinta y más tela Oiga, estoy escalando esto Uy A la madre me subí Más la verga Otro cocodrilo Hijo de puta Muchachos Bájenme ¿Se puede prender o algo? No, pues Acá, nomás Ah, le voy a dar es con el chico Ágale, ágale Sí, ya me mamé Tira flechas Uy, uu, uu Ok, se debe quitar el resto Ya Está malo, perro Oiga, y esta agua también está cochina Ah, ya no puedo llevar más carne Pinche isla culera No, no puede prender eso arriba No A ver Echen carne acá antes de que se dañe Ahí, eche dos Allá Ah, marica, ya se me estropeó Se me estropearon dos, güey Vaya que hay más maletas Voy a botar acá Telita Vergo me asusto, Michi Bastela Yo no quiero decir nada, pero Titan lleva todo el capítulo a Traganta No No Ok Hay una lanza Ah, aquí hay pintura A ver Ah, ya está en la base En esa que está ahí Pero, ojo que aquí hay agua Dejaron carne Vamos a usar a Traganta ¿Dónde hay pintura? La primera, primera ¿Aree que estos hongos son venenos? Ah, sí Los rojos, sí Uy, pero no Una silla Ah, una pelota Bien, ya podemos sobrevivirar la extinción ¿Dónde está la pintura? Aquí, adentro de esta bicha Ahí por donde vayáis La tiene que soltar Al fondo Está con los reas Se metió acá ¿Dónde? No, no hay nada No hay nada Dejé de hablar Se pintó solo esta perra Uy Acá hay uno Muere, puto Le hicimos la 3 de 14 A ver Ya sabe Ya sabe Bote, ya sí Para el río La base está toda Diferente Pero no tiene Ni agua Así que no Esta agua se limpia Pero me puede tomar Y tiene pinta De una Cierta Ok, trotate Uy Una araña Escuché una Escuché una araña ¿Escuchó o la vio? La escuché ¿Araña? Sí Ah no, araña no Sino este perro Un bebé Ah Ah Uh, esto tiene pinta De juego Hola iguanita Muere Buena Uy, tengo una lanza mejorada Pichita ¿Lanza? Sí A la madre ¿Y dónde es la lanza? Ahí donde Ahí donde Dije la pintura Marica En esa cabañita No había nada Qué mierda ¿Qué no? ¿Ditan? Sí Acá también hay una vaina Para subirse ¿Será que pueden hacer casas? Aquí es donde se pueden hacer Casas del árbol y todo ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ele, ahora, ahora! ¡El combo, el combo, el combo! ¡Brutality! ¡Va a tomar un pantalla Si cuando esté echando machete ¡Chua! ¡Chua! Venga, yo puedo Me dejar a la katana ¡Brutality! ¿Qué hay por acá? ¡Ay! Arma con veneno Pareciera que por acá Hay una cueva Buenas Yo propongo Que deberíamos hacer Una casa del árbol Yo no sé A dónde me estoy yendo Soy Lara Croft Yo creo que la cueva está como que aquí abajito Pues acá hay más nieve ¿Nieve? Sí ¿Nieve? Más o has dicho Nieve ¿Qué necesitamos para hacernos ropa de nieve? Creo que jabalí, güey Piel de siervo Piel de siervo Piel de jabalí ¡Ay, un siervo! No tengo estamina Me voy a acercar lentamente ¿Dónde él? Traje de calor Uy Piel de mucha marica Bueno, bueno, niña ¿Qué está haciendo? Se me calma, por favor O si no, te me sales ¡Oregonorrea! Que le estoy diciendo que se está quieta Con todo respeto Gracias Se puede hacer la espada con veneno, marica Pero no sé qué Parece el ingrediente Hay un bambi acá ¡Aaah! ¡Se cayó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué pedo, bambi! ¡Bambi! Después cuando vean el video ¡What? Ay, marica, me caí ¡Me caí! ¡Ahora que ha sido! ¡Mátela! ¡Mátela! Eso, eso Buena, buena, buena Creo que si los dos la desplazamos Al tiempo le quitamos a ambos la piel No, güey Me voy a hacer carne porque se me va a perder todo esto Ya estoy llenito Igual Estamos en la nieve, chico ¿Y ahora qué, chico? Ah, uno puede pegar Hagamos una sopita A ver si nos da agua A ver, métanle ahí algo Ah, bueno, ¿sabes cuál es la caga? Que necesita agua, ¿no? Yo creo que sí Chale ¿Qué es eso, no, rata? No, es un... Uy, si se grite, ¿eh? No, es un lagarto ¿Qué va a hacer? Lo que quiere es vender a Rochino Madre pájaro Estaba muy... Muy agreste acá el tipo Ah, voy a hacer agua porque... ¿Dónde es que está el agua? Acá está de mierda Agua hervía ¿No tiene la cantintura? Sí, pero igual toca hacer agua hervía Que no me envenene Ay, marica Caí en el agua No me di cuenta Ah, yo tomo desagüe, güey A la verga Así morimos los machos, güey Esta voluntad no se llena, chico Ah, ya Concede llenar Va Ahí te voy, San Pedro O sea, no soy una sopita, chico Una sopita acá de menuencia Volví ¿Dónde piche está la... Fúgata Acá Y acá Ay, vea Condiciones Tienes una infección Encuéntralo de para curarla A ver, le echo unos hongos Unas plantas Unas matas Es enfermado Encuéntralo de para curarte O descansa Si pilla que es agua Si no la tomas Y es baila Ah, puta La quedó Yo no sé No lo he La señora sopa Ay, pono Se emberálo, güey Uy, vea que uno puede hacerla el chamán. Mezcla energética, mezcla curativa. Mezcla curativa. Si no haces sopa, le sube tanto agua como comida. ¿Quién lo diría? ¿Qué están haciendo? Titán está intentando abusar de mí. Digamos que intente. Me toca descansar porque soy infectado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Sífilis? Sí, se lo pegué, pero... Tiene herpes en la gonorrea. Ah, no, ya me escure. ¿Dónde pasó? Váyase al menú principal. Bueno, pues, saludos. Sí. ¿Y qué dice estado? Sí. Ahora sientes hambre. Condiciones, no tengo condiciones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, con este sobrevivió solamente 17 días. Brian, ¿cuánto lleva? 27. ¡Ay, qué loca! Yo llevo... Yo llevo... 21. Son de paz, vea. Son de paz, vea. Tengo el mazo. Espero... Despertar. Vas a despertar, pero... Bueno, me voy a poner... Vea, puse tres. Con más sífilis en la gonorrea. A ver, prenda esa mierda. A ver, a ver. Creo que si no ha avanzado, no sé si va a avanzar a esa vuelta. Sople, Brian, sople. Bueno. A soplar. ¿Y qué pasa si llego? No. Estoy full. Ah, puta. Ah, pero cómo va a llover ahorita. ¿Qué vas a hacer, hijo de puta? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Atrás, perros. ¿Cómo es? No, sigamos rodeando esta burla. Ahí encontramos una, cuidado. Ay, ¿cómo que...? Vení, pues, monstruo. Vamos a terminar yendo por la... Ah, se les fue, se les fue. ¿Quién? Uy. Uy. ¿Van a ese hijo de friso? ¿Se saltó que pegó? Al agua. Uy, qué gono. Miren. ¿Qué? Lo de loco ese man. Aquí hay otro. Se les va, se les va. Uy, se le ha clavado. Está en el agua, está en el agua. Sonos nos rodearon. Vení, puto. Vení, puto. Vení, puto. Ah, se está con la roya. Se está a morir. Se va a morir, se le quenela con. Se me han corrido mucho, gol. Sí, hijo de puta. Ay, chocelo con la roya. Le, le. Le, le. A la, verga. Me está dando la cargo, weón. Porrno, weón. Se pone a jugar y... Oh, te da la pierna, weón. Se disloco de la caída. A ver si entiendo Timmy está en algún puto lugar Acá hay un manco rindo como loco en círculos Timmy está en la nieve Vení pa' acá puto Acá hay un conejo Hay un conejo y un man girando acá como locos ¿Estás bien? ¡Ah son dos conejos! ¡Qué feo! Ve a esta mierda Eh, chico Chico, date cuenta Chico Pantallazo, pantallazo echando cuchillo A ver Ah, alcance Uy, alguien se está riendo ¿Qué es el perro? ¡Ay, puto! Combo mambo Hola Oiga, estos perros por qué son tan resistentes Ah, vea mi flecha ¿Pero qué es? Por las zonas ¿Por las zonas? ¿Dónde está Jason? Me fui Vale, sí, vamos Muele amigo conejo Está haciendo armadura Un loquito, un loquito Pilas, Brian, dos locos ¿Esto es San Victorio, no o qué? Los conejos están locos Los conejos están locos, weón La plaza de la mariposa Vamos, perro, sigamos Porque no me voy a salir de acá Ya, 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 ya Voy, weón Un tallazo, y son por dos Aquí estoy, el lado de tuyo Está detrás de usted, weón Hola, Brian Mierda A ver, una pinche cueva Y me duele el corazón Pues no Qué feo, weón Le vamos a dar la vuelta al mapa, weón Encontramos cuevas La vuelta a la isla en dos días Oiga, porque se me pausa esta vuelta Esta no es una cueva, no Ahora que hay una cueva, weón Sí, aquí marcó algo el man Vea, ¿dónde estoy yo? También, si no, no, mira Ah, qué pendejo Vemos, vemos, hijo de putas Oh, está bueno, ¿verdad? Amarillo, amarillo Sí, pero es un marcador Eh, no lo encuentro, acá está Ay, qué asco esta mierda, weón Si Titán no tiene en cuatro, ok Los detalles están mejor definidos ¿Cómo, Titán no tienen cuatro? Ay, qué loca Buenas Uy, marica Estos manes están muertos Uy, uy, uy Qué lagazo Sí Están muertos, difuntos, muridos Están muertos, difuntos Uy, marica Pelotas En la hoja Verde Pasajero a 144 de... Por 4K Ya es que va a 40 Buenas ¿Qué están? Acá hay una cuerda ¿Qué? Quítate, quítate Espere, espere Hasta uno real Voy por ella Uno, dos ¿Querían partirse la madre? Es uno especial y dos bichos de esos grises Va a lanzar una flecha de arque putas ¿Se imaginan que se subiera? Me caí Suba al pendejo Suba al pendejo Voy a lanzar una Una bomba ¿Dónde están dando? ¡Alejese de ahí, Brian! ¡A la merga! Ah, yo abajo Quítese gato ¡Díjame a armatar! ¡Me subí! ¡Uy! ¡Eso es parte de la historia! ¿Qué? ¿Que usted demora? ¿Dónde está Jason? ¡Hola, verga! Entra ¿Será que este es el bicho que iba corriendo ahorita como loco? Debe ser otro ¡Este perro! ¿Este perro no me muere, Google? ¡Este perro no me muere! Bueno ¿Y los otros? Mi plan funcionó Ya los muestre Mi plan funcionó a la perfección ¿Qué es lo que es puerta de la historia? ¿Qué es lo que es puerta de la historia? ¡Esta puerta! ¡Esta es de un dibujo! No 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 Nunca lo dije, weón Es que Jason es muy asper ¿Qué dibujo? ¿De quién me hablas, viejo? Sí Sí, yo tampoco entiendo ¡Ah! Acabo de romper Aquí hay una puerta ¡Oh! ¡A la verga! Aquí Aquí creo que está el picaporte ¿Qué? ¿Querían cuevo? ¡Mira esta mierda! ¡La que cuevota! Pero entonces yo grabo otro episodio Eso Voy a dejar aquí otro marcador Pero bueno mi gente Vamos a dejar hasta acá Porque por fin encontramos una cueva buena Vamos a dejarla hasta acá No se les olvide por favor dejar su laxito Comentar cualquier cosita en la parte de abajo Para que nos ayude a posicionar en YouTube Suscríbanse, activar la campanita Y todas esas cosas que decimos nosotros los youtubers Muchas gracias por estar presentes Cuídense y nos vemos ¡Chao!